¡Hola! Año nuevo en el sector y temas no nos faltan en esta primera edición. En la lámina de ventas tenemos un resumen preciso para garantizar la ejecución perfecta en una tienda. El primer paso es tener siempre disponible Red Bull en todas las tiendas. Golden Bull, la campaña de incentivo realizada en octubre, noviembre y diciembre fue un gran éxito entre los equipos de ventas de Argentina y tuvieron su recompensa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!